En un barrio de Asunción, quien te viene y quien te va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. En un barrio de Asunción, quien te viene y quien te va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. En un barrio de Asunción, quien te viene y quien te va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. En un barrio de Asunción, quien te viene y quien te va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. En un barrio de Asunción, quien te viene y quien te va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. En un barrio de Asunción, quien te viene y quien te va, ya está llamando el tambor. Asunción, quien te viene y quien te va, ya está llamando el tambor. Asunción, quien te viene y quien te va, ya está llamando el tambor. Asunción, quien te viene y quien te va, ya está llamando el tambor. Asunción, quien te viene y quien te va, ya está llamando el tambor.